Olé, olé con olé, tus besos gitana me saben a flores Olé, olé con olé, tus besos gitana me saben a flores Me gusta el color blanco de tu piel, me gusta de tu cara esa luna Me gusta la luz de tu sonrisa, niña, tú me vas Me dedico a 1,29 migas y por 2,10 para un apuro de estos de una tarde no tenga ganas de cenar 1,35 los casales de las niñas para no variar, 1,30 En casa vuela con la Lucía, vuela que te mueres Voy a pasar a llegar una vez para me vendar un plan de leche Le meto para jamón yorichi, eso y a comer Un euro Comida, ahí, café 1,19 No, tranquila, si ya lo tengo Vale Leche, como siempre Dos paquetes a 55 por cartón De estos temporalmente hasta el lunes que hablan en Mercadona que lo compro allí no sale más barato Dos, cincuenta y seis Bueno, 65, tres paquetes de galletas Y es que las puedo sacar, vaya Vale, os compra dos paquetes, pa ellas y para nosotros, 61 cada una, dos paquetes 50 gramos más, tenemos 10 centimos más, vamos a llevarnos las pistolinas A 76 la segunda anida, así que me llamo uno de esos y uno de los hitos Hollywood de esos Un euro nueve Un euro nueve El plátano que son 600 y pico gramos, el kilo sale a 1,19 Sale la carne que hemos comprado, 7 euros 75 euros Tomate ensalada a 1,29 Zanahorias a 69 centimos, chicos, el kilo Calabacín redondo a 1,39 Berenjenas 1,9, 500 gramos Dos berenjénitas Pues sí, para menos hacer una comita como esta 58 el agua de Zoya, a 1,65 Las gazpachas De blancos azucarados, a 81 Te sale de 40 si compras otro Esa para Lucía, 0,87 Venga, uno para mamá ¿Usted qué lo quiere? ¿De fresa o de melocotón? Melocotón Melocotón Sale a 69, primer de 41 segundos El de sabores a 1,82 Vengamos Una bolsa gigante para todo fin de semana Dos soles a 1,5 Si te ha gustado mucho, mucho Si te ha gustado este vídeo, dale un like Compártelo para más carines Si quieres, manda una caquilla aquí fuera Si quieres que nos agradezco Déjalo en comentarios Muchos besos, cariños ¿Sabes? gen